Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más aquí con ustedes, Falco Vidente, para conversar sobre salud, para despojar de mitos a esa salud. Y bueno, ¿y qué más que este momento crítico que vive el planeta? Conversar sobre coronavirus. Y realmente es que es importante, ese es uno de los trabajos que cumplimos nosotros acá, esa información que forma parte del elemento atención primaria en salud. Información dentro de la comunicación que hacemos con ustedes. Coronavirus, entender por qué es una epidemia, qué es lo que hizo que se convirtiera en una epidemia. Entendido por epidemia cuando se presentan muchos casos de una infección en un momento dado, en un determinado territorio, dentro del mismo año. Y se presenta de manera brusca. Pero lo extraño, lo que llama la atención de este momento que estamos viviendo epidemiológico en el planeta, es que es un nuevo virus. Es un virus desconocido. O ni tanto hablar de que es un nuevo virus, sino que es un virus que ya existió, que ya generó sus estragos en un momento dado, aunque se quedó limitado, epidémico enfocado en China en su momento, en una zona que se llama Canton, son bajo la versión de coronavirus 1 o COVID-1. Y por esa razón, como este se parece o mutó, el que lo describe o el que lo logra ubicar como un hecho patológico nuevo, lo calificó como COVID-2 o coronavirus 2, ahora en este año 2019. Por lo tanto, le ponen COVID-19 para identificarlo en qué año es. El anterior COVID-1 había sido en el 2002. Epidemia. Ok, se focalizan muchísimos casos en ese sitio que se llama Wuhan, allá en ese sitio de China. Pero resulta que los casos empezaron a salir, empezó a expandirse, ya al cambiar de un país a otro, y en la medida en que esos países empiezan a presentar casos propios, ya no son casos migrados, entonces se va convirtiendo en de epidemia a pandemia, es decir, a muchos países que empiezan a ser afectados por la infección. En este momento, este programa se está grabando en la tarde del día 24 de marzo, martes de este año 2020, y por supuesto, pues tenemos en esta situación un elemento estadístico. Estamos hablando de que esta enfermedad, que comenzaron con muy pocos casos allá en Wuhan, en China, ya en este momento alcanza los 200.000 casos, y afecta el 75% del planeta. Casi todos los países del planeta están afectados, y sobre todo países muy importantes y que tienen un excelente sistema de salud. Empezando por China, que de alguna manera, pues para que haya un millón, mil millones de chinos allí tranquilos, tienen que tener un buen sistema de salud. Y después de China, viene Italia, que tiene en este momento 63.997 afectados, ya confirmados. Le sigue en ese orden Estados Unidos, imagínense, un país desarrollado con 46.450 casos. Después siguen, esos son los tres primeros países, China, en ese orden Italia y Estados Unidos. Y luego sigue España, Alemania, Irán y Francia, que es la última que tiene en este grupo de siete, de siete, de seis países primeros, en la que tiene más casos 20.000. De allí baja aproximadamente 10.000 Corea del Sur, hasta las Malvidias, que tiene la posición 13, incluyendo a Venezuela. En Venezuela, para este 24 de marzo, oficialmente, están reportados 84 casos y ocupa la posición 91 dentro de todos los, este orden de países del mundo. Con más fallecidos, para que ustedes vean, no es China, con más fallecidos es Italia, con 5.467, creo que ronda el 7.8% con relación a China, que tiene 3.144 casos y es aproximadamente entre el 2 y el 3%, y seguido por España, serían los tres países con más mortalidad en ese orden, Italia, China y España, con 1.756. Pero yo quiero a ustedes llevarles también una información muy importante, que la tratamos en el programa anterior con el doctor Gustavo Rivera, que es una enfermedad de alta letalidad y baja mortalidad, a excepción de lo que está pasando en Italia, que la mortalidad está un poco más alta. ¿Qué significa alta letalidad? China, es decir, que se están presentando muchos enfermos a la vez, muchos, muchos enfermos a la vez, como es el caso de China, 80.000 enfermos para este momento de dos meses, para decir así, pero que nada más tienen 3.000 muertos, una mortalidad muy baja, del 2 a 3%. Entonces, es una enfermedad de alta letalidad, pero baja mortalidad. Y eso es muy importante para los efectos de bajar un poco la tensión y la preocupación, lo que no quiere decir que usted se va a descuidar con los elementos de barrera y todas las recomendaciones que el Estado y el Sistema Sanitario les está dando a nivel mundial, desde la Organización Mundial de la Salud. Y se llama COVID, ¿por qué se llama COVID? Es, en inglés, enfermedad coronavirus, es decir, disease, la D es disease, enfermedad en inglés, coronavirus, disease. Y se le agrega el número 2019, o el número 19, para identificar que es COVID, que se disparó el proceso en el año 2019. Pero otros no están de acuerdo con esa denominación. Y deciden seguirlo denominando como síndrome agudo respiratorio severo coronavirus 2, porque el primer síndrome agudo respiratorio severo es el coronavirus 1, que se dio, como yo les dije a ustedes, en Cantón. Pero luego han habido otras expresiones de coronavirus. En esa expresión de coronavirus se denominó el MERS, el síndrome agudo respiratorio del Medio Oriente, que sí tuvo una gran mortalidad, con una letalidad muy baja. Es decir, ahí hubo 8.000, más o menos, el número exacto por aquí lo tenía, pero hubo más o menos 7.000 a 8.000 personas afectadas, pero murió el 35% de la población. Compárenlo entonces con el caso del coronavirus 2019, que aquí está muriendo el 2%, ya murió el 35% de los casos. El MERS entonces es un virus de la misma familia que causa o que causó una mortalidad muy alta. No es el caso entonces del coronavirus 2019, para entonces despojarnos un poquito de esa presión y esa inquietud que seguro todos tenemos, incluso nos incluimos todo lo que es el gremio médico de aquí del estado Falcón. Vamos a una pausa y ya regresamos, amigos, amigas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces ellos ya estaban alertas. Y como existe un mercado allá en Wuhan, en China, donde se vende de cualquier cantidad de fauna silvestre, ellos están muy alertas de la posibilidad de nuevos virus que pueden ser transmitidos de animales al hombre. Allá prácticamente se comen los animales vivos. El Estado chino, después de una hambruna que hubo por ejemplo en los años 70, permitió que se atacaran y que se comieran animales de la fauna silvestre. Pero posteriormente, como hubo muchas críticas del planeta con respecto a eso, y había fauna silvestre que estaba en extinción, permitió que se generaran crías en cautiverio de esa fauna silvestre para que cubriera ese mercado que ellos querían. Pero de alguna u otra forma se mantiene un mercado negro debajo de la venta de esa fauna silvestre. Y los médicos estaban siempre alertas ante la posibilidad de que apareciera un nuevo virus. ¿Cómo efectivamente lo detecta este médico oftalmólogo, casualmente ejerciendo mi actividad, que se llamaba, y se llamaba, ya lo vamos a ver por qué, Li Wenliang, de apenas 33 años. Él estaba de guardia en ese hospital de allá de Wuhan, y entonces empezó a detectar unas neumonías. Me imagino que él como oftalmólogo también hacía actividad médica general. Y él detecta unas neumonías nuevas, con unas características severas, graves, y se presentaron en forma repetida. Dada esa circunstancia, entonces él llama la atención a través de un chat al grupo de amigos de él, y les informa, les dice que, ahí ven ustedes la imagen de él, que les dice que hay un nuevo virus, que él lo sospecha. Resulta que las autoridades lo detienen, lo apresan, dicen que está generando rumores, etc. Y lo obligan a firmar un documento, echándose para atrás y que, ok, no era cierto. Lamentablemente, él es contagiado en el hospital a la altura del 7 de enero, entra en terapia intensiva o en cuidados intensivos hacia la altura de mediados de enero, se recupera parcialmente, pero luego recae de una manera grave y lamentablemente fallece el día 7 de febrero. Incluso lo estamos considerando como un héroe médico, un héroe en la lucha, porque nosotros los médicos lo que hacemos es luchar contra la enfermedad. Nosotros no luchamos contra los sistemas políticos, no nos interesa en realidad, nos interesa ustedes, nos interesa su salud. Y lamentablemente, él se ha convertido en un héroe y, bueno, y quedó así ya para la historia. Empezando con que él es el que lo define, él directamente, como COVID-2019 o COVID-2, que podría ser el número 2. Bueno, él fallece el 7 de febrero. Desde allí, entonces, empezó a dar cuenta el Estado, el Estado, bueno, ya se había dado cuenta, hacia finales de enero, el Estado chino que tenía que asumir algunos mecanismos para detener los focos que ya se estaban convirtiendo en epidemia. Bueno, el brote empezó a crecer y ya ustedes saben toda la historia de allá de China y de todos los que han hecho para tratar de controlar un brote o una propagación que generó un pico muy alto hasta el punto de haber llegado a este momento de 80.000 personas infectadas, aunque, en teoría, hay quienes dudan de esa cifra, nada más han muerto 3.000 personas de ese grupo. Bueno, uno de los problemas que tiene esta enfermedad es que no es como otra, como el síndrome ese respiratorio del Medio Oriente, que la persona transmite cuando está muy enferma, cuando está en cama. Entonces, es cuando corre el riesgo de que si usted se acerca a una persona en ese Estado, y con el caso del ébola también, entonces es cuando se le va a pegar. Pero resulta que aquí no, la persona se puede haber contagiado y puede seguir caminando normalmente en un periodo de incubación que, mire, que puede extenderse entre dos días a 27 días, dos, tres días a 27 días. Hace tres días le tosió aquí en un ladito a alguien que tenía esa enfermedad y en tres días se manifiesta, pero de repente pasan 15 días y no ha mostrado ningún elemento, pero la persona ya es contagiosa, ya propaga la enfermedad. De ahí, pues, ese es el peligro que tiene este problema. Y los síntomas, que ya ustedes han escuchado, pero vamos a tratar de ubicarlos en el orden, el más importante es el de la fiebre, una fiebre alta. Una fiebre alta que se puede acompañar con otros síntomas de virosis, pero esa fiebre alta es seca, en donde no hay propiamente estornudo, en donde no hay una tos húmeda, la gente se siente mal, dolor de cabeza sería en el tercer orden, y una dificultad para respirar, pero que no le da a todos. Eso se llama disnea, dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar realmente se le presenta en un 30% de las personas, pero se debe a que el virus, si logra bajar hacia los pulmones, logra provocar una inflamación más o menos genérica de los alvéolos, una neumonitis, de la cual la persona puede salir. Dolores musculares y otra serie de elementos que tienen las virosis. Pero lo más importante que ustedes tengan en cuenta es fiebre alta, dolor de cabeza, en ese orden, y tos seca, serían los tres síntomas más importantes. Vámonos entonces a una pausa y regresamos para seguir conversando sobre coronavirus 2. Vámonos entonces a una pausa. 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 ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas La compasión por los demás, pásala Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor Seguimos con Salud y familia Seguimos entonces conversando, amigos Es algo realmente interesante Entonces comprender y ubicarnos Porque no es una gripe común Tiene unas características diferentes El examen de laboratorio también va a ser muy importante Yo se lo comentaba a alguien que estaba en el Perú Y estaba muy preocupado porque le ardía la garganta Porque tenía una tos Y se sentía todo angustiado Y le decía, bueno, vea un centro en donde te pueden hacer Aunque sea una hematología, una gota gruesa ¿Qué le dicen? Es un estudio que se hace, por ejemplo, cuando un niño tiene un dolor abdominal Se sospecha un apendicite o quien sea Y entonces se le hace un contaje y fórmula blanca Ese examen es muy, muy importante Porque además que orienta Si usted tiene una complicación Una complicación bacteriana Sobre la infección viral Según la fórmula como se presenta O identifica Como era el caso de ese joven que me consultaba Probablemente una paringitis por bacterias Probablemente por bacterias Entonces, antes de ir, por supuesto A considerarse que lo van a hospitalizar Tiene que hacer un examen de sangre Una placa de toras En la radiografía también hay ciertas características especiales Ciertas características que definen a la neumonía La neumonía que tiene ciertas características Que le dicen que es como una especie de opacidad En vidrio esmerilado Sobre todo las bases de los pulmones Y en los dos pulmones Es muy raro que vaya a tener solamente una expresión En un solo lado Entonces, esas son las que tendrían que hacer los médicos En primera instancia En una persona que pudiese estar expresando síntomas Pero es que lo más importante, amigos Que les quiero decir Es que no se va a enfermar todo el mundo Y eso tenemos que tenerlo claro Es un virus nuevo No estamos vacunados Y de ahí lo delicado Pero muy posiblemente El 90% de la población Vamos a decir así Aquí en la zona urbana Los taques en punto fijo pescario urbano Hay 250.000 personas Considerando el censo del año 2002 Bueno, es posible Que de esas 250.000 personas Son 225.000 Ni siquiera van a saber que el virus estaba por allí No van a mostrar síntomas Y tiene que ver mucho también Con su capacidad, su sistema inmunológico Para poderse defender De cualquier tipo de patología No solamente ese virus Bacterias, etc. Hongos que están constantemente en el ambiente Y se pueden introducir Va a haber un 10% de la población Que sí va a tener problemas Estamos hablando de esas De 25.000 personas Fíjese bien Pero estamos hablando de números grandes Que pueden eventualmente afectarse El asunto y lo que está tratando De intentar el Estado venezolano El sistema sanitario Como lo están intentando también en otros países Es detener la propagación Brusca, en pico Es decir, que se presentaran los 25.000 casos De una sola vez Con síndomas de gripe Los casos complicados De una sola vez Porque existe o no existe Realmente humanamente Un sistema de salud Que pueda absorber todos a la vez Es muy posible Que esos 25.000 casos El 80% de esos 25.000 personas Aquí en los dos municipios Van a tener algún tipo de manifestación viral Van a tener algo de fiebre Un poquito de malestar Algo, o sea No va a pasar de allí A lo mejor usted va para el hospital Le toman una placa Pero iba a ser como que La propagación poco a poco ¿Por qué va a ser poco a poco? Porque usted sabe Que se tiene que cuidar Que este contacto Es de persona a persona Y de ahí la importancia De esto que se llama Bueno, es mejor decirle Mascarilla Porque si usted le dice Tapa boca Entonces se va a tapar la boca ¿Ve? Yo me tapo la boca Pero dejo la nariz afuera Y también los ojos Que no se pueden tapar El personal de salud Por supuesto Tiene un sistema de lentes Tiene un sistema de lentes Por lo menos Esa mascarilla Que ustedes ven allí Preferiblemente llamarle mascarilla Tiene un sistema de válvula Que le permite respirar Imagínate Para los que están haciendo Los reporteros Las personas que están en la calle El sistema de salud Es difícil realmente Tener una cosa en la cara Seis horas continuas Imagínense una cajera En un supermercado Pero esas son Mascarillas avanzadas Con un sistema de válvulas De respiración increíble Y unos filtros excelentes Bueno, pero eso es Lo que está demostrado A través de la lágrima El virus se puede introducir Porque acuérdense Que cualquier gotica Que usted se pone en el ojo Va a través del líquido Va a la garganta La nariz y la garganta Y si el virus llega A la orofaringe Entonces es posible Que allí usted Se contamine y se infecte Entonces todos esos Mecanismos de barrera Van a impedir Que la gotica de saliva Que emite una persona Junto a la otra Esa gotica de saliva Cargada probablemente Del virus No pase directamente A su cuerpo No pase directamente A su garganta A su nariz A su boca Y a su garganta Esa mascarilla Que ustedes vieron allí Por ejemplo Ahí se ve como Cuando una persona tose Escupe las goticas De flujer De saliva Y la puede lanzar Hasta un metro De ahí la importancia De la separación De persona a persona Por más que le tosan Si usted está a distancia No le van a pegar la gripe Hablo de una gripe común O hasta una tuberculosis Entonces esa distancia Es bueno tenerla Y esa mascarilla especial Que sería la N95 Tiene unos microporos Que permiten Y que impiden El paso Del virus Que tiene apenas 5 nanómetros Que significa 5 nanómetros Que esa cosita chiquitica Que lo va a enfermar A uno Y lo puede matar Mide apenas 0,005 milésimas De micra Y una micra Es una milésima De milímetro Imagínese Tan perrequeñito Que solamente Se puede ver el virus Con microscopio electrónico No se puede ver Con microscopio óptico habitual Porque esa partícula Tan chiquitica Puede traspasar Este tipo De tapabocas Porque los poros Son muy grandes Entonces personal de salud Tiene que tener Este tipo de tapabocas Y esto es entonces Una llamada Al estado venezolano Nuestras enfermeras Nuestros médicos Tienen que tener Este tipo de tapabocas Realmente Y ese es para el sano Porque para el enfermo Es suficiente El de papel Porque le va a retener Allí El Diríamos El virus Y las bacterias O lo que está emitiendo Entonces Este programa Que decidimos hacerlo Con Falconía En dos partes Vamos a hacer Un segundo programa Para que lo Lo veamos La próxima semana En donde le va a dar Algunas recomendaciones Algunas bien bien interesantes Que tienen que ver Con que Usted Es el que tiene que Comerir de su parte Usted es el responsable De sí mismo Usted es el que tiene que saber Que si se enferma Porque no le hace caso También los que tienen que Tienen que suministrarle Usted los productos Las mascarillas No puede estar el personal Expuesto Porque si se enferma No solamente se enferma Él Sino que también Se va a enfermar Su familia Y esa es la propagación Que se quiere Tratar de bloquear De repente La gente se va a enfermar Pero va a tener Oportunidad De que los servicios De salud Podamos ser eficientes Y podamos ayudarlos Bueno Entonces Nos sintonizan La próxima semana Porque vamos a seguir Conversando De este tema COVID-19 O síndrome De agudo respiratorio Severo Que sería COVID-2 Nos sintonizamos La próxima semana Hasta luego Amigos ¡Gracias!